Hoy en el canal vamos a preparar habas frescas con veluté de cecina Necesitaremos cecina, harina, cebolla, sal y habas frescas Empezaremos poniendo agua a hervir en una olla Iremos sacando las habas de sus vainas y guardaremos por separado Prepararemos un bol con agua y hielo y escaldaremos apenas un minuto las habas y retiramos rápidamente al bol Esto hará que podamos pelarlas más fácilmente Podéis omitir este paso, ya que simplemente es porque tiene un color verde más intenso y me gusta más Lavamos bien las vainas bajo el grifo y las metemos en el agua hirviendo durante 20 minutos Colamos y reservamos el caldo Picamos la cebolla en brunoise y ponemos aceite en una sartén a calentar Añadimos la cebolla, salamos y pochamos durante 10 minutos a fuego medio bajo Cuando la cebolla esté lista, añadimos la cecina cortada en trozos y rehogamos Añadimos una cucharada de harina y cocinamos ligeramente, sin tostarla Añadimos enseguida 2 cacitos del caldo de vainas, si preferís podéis usar un caldo de carne o agua también Dejamos que espese a fuego medio bajo y cuando tenga consistencia añadimos las habas, cocinamos un minuto y retiramos del fuego Servimos en un plato y rociamos con un poquito de aceite de oliva Espero que os haya gustado la receta, os leo en comentarios y ya sabéis que os podéis suscribir al canal para no perderos las próximas recetas